El llegar a 100 partidos defendiendo la portería de Pumas no es cualquier cosa, y el que te lo reconozcan en público se convierte en un aliciente, para dar el extra por esta institución, y más en la liguilla donde el equipo dejará el alma en la cancha, buscando el campeonato, así se expresó este jueves, el guardameta de los de la UNAM, Alejandro Palacios. Ojalá, ojalá, sabemos que Pumas está jugando muy bien, y entrando a la liguilla pueden pasar muchas cosas, tenemos grandes posibilidades, y ojalá que podamos redondearlo con un campeonato, pero bueno, hay que ir poco a poco, y mientras hay que festejar estos 100 partidos. Más que a los tigres, al picolín portero le gustaría enfrentar en el comienzo de la liguilla al América, con el que dijo hay una revancha pendiente. Pues sería interesante poder tener ahí una revancha, alguna vez lo decía el capitán, el fútbol da revanchas, y ahí hemos ganado en el último partido, y yo creo que en una estancia de liguilla sería una excelente revancha con América. El primer equipo de los Pumas entrenó este jueves en el Estadio Olímpico México 68, de cara a su último duelo de la liga ante Atlante. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.